hola chavales soy Fonso y hoy estamos en Outliver Tribulation, uno de los juegos que han regalado en la Epic Games Store, ya sabéis estos juegos que regalan cada jueves y nada vamos a darle un vistacillo así de primeras lo que tienes que hacer es darle al like al vídeo y al botón de suscribiros para crecer el canal vale dicho esto os dejaré el link en la descripción y tener la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones el juego es un survival horror vale un survival horror así que lo vamos a pasar mal supongo por la descripción creo que es un survival horror en África no sé muy bien pero bueno veremos lo primero que tenemos que hacer al iniciar sesión el juego o al arrancarlo es ponerlo en español que te deja navegar con las flechas no con AWS para entre los diferentes idiomas una vez estamos ya nos sale este menú así que vamos a ir a opciones vemos que trae aquí por ejemplo acciones visuales a mí con el i7 6.700k y la 1080 me lo pone todo en otro así que no creo que pida mucho pc volumen idiomas subtítulos bueno aquí también podría cambiar idiomas controles 6 para correr que ojo no puedes cambiar los controles cagada cagada monumental pero bueno es que esquivar con espacio recargar arma usar amuleto bueno esas cositas ya nos irán contando en el juego le damos la nueva partida y guys quien comienza una tarea no debería ser elogiado menos que lo soporte y la lleve a su conclusión hace mucho tiempo en un antiguo reino yoruba en una época en la que los hombres adoraban y reverenciaban a los dioses era costumbre buscar poder y protección de los dioses en tiempos de adversidad cargando yo le instalaron un ssd vale no veo que tarde mucho pero bueno no es un ssd de última generación alternar visión mirar alrededor bien tenemos visión nocturna ojo que el juego es en tercera persona se ve que la visión no no se gasta se nos ha deshecho el suelo gráficamente es una patata no se ve mal pero artísticamente es feo parece que está hecho con un nuevo con assets de estos regalados del epic de la relente que pasa cruzamos este portal y nos dan un logro en el epic games vamos a bajar gráficos por ejemplo perdón configuración visual vamos a bajarle ya no tiene como se llama vamos a bajarle todo los procesamientos bajo calidad de textura no hombres reflexiones como ya no me da igual iluminación global a veces si se ve más nítido valga vía ahora ya va bastante mejor ya a la ye bienvenido feroz guerrero del al reino de las tripulaciones un campo de entrenamiento donde tu ingenio y determinación serán puestos a prueba y afilados ganar es sufrir dolor y sólo los más fuertes y firmes sobrevivirán los débiles dejarán de existir convirtiéndose en uno de los errantes que acechan el reino hasta la eternidad gran poder aguarda el que persevera me parece interesante la primera hostia y ya nos la hemos comido con la caída esto que es un barril exclusivo aquí ya estábamos corriendo oh guerrero la esfera de iluminación de otorga la capacidad de conocer y entender el diseño del reino de las tripulaciones encontrarás en una en sí una en cada sección del reino absorbelas siempre que te encuentres con para que puedas determinar el diseño del reino vale esto ya es el correr absorbida vale tenemos menos pesadillas entre la tabulación es el inventario el mapa y notas tenemos como un mapa rollo metroidvania la brújula señala la dirección en la que estás mirando tu cámara en relación al mapa vale creo que nos hemos saltado algo venimos de aquí una pelotita blanca una AK-47 ahora podemos disparar 30 abadas ah mira ya correr ya corre diferente amuleto de curación beber el contenido de la calabaza de arcilla verde restaurar salud o sea que esto nos restauraría salud lol bien por ahí no podemos hacer nada por aquí es por donde vinimos creo tiramos para adelante y esto será un explosivo a ver era visto era visto que era explosivo seguimos pues que pasa aquí esto lo hemos reclamado era el orbe interesante si nos da un AK-47 es que va a haber bichos en el reino te encontrarás con ciertas barreras que bloquean tu acceso a caminos o elementos esenciales algunas de estas barreras se desbloquean automáticamente después de ciertas condiciones como resolver acertijos mientras que otras requerirán que hayas absorbido absorbido suficiente esencia de la diosa o que usas orbes específicos el orbe que me andaba antes joder no cabrón me andaba un violeta un blanco ok bueno se abre ahora al volver para atrás cabrón la madre que me parió esto es un zombie más AK-47 interesante he visto un cadáver voy a escribirlo en mi nota ese fue definitivamente el cadáver de un combatiente del Boko Haram supongo que no soy el único atrapado aquí vale entonces me da 30 balas no sé sí me ha dado 30 balas vamos a pillar el orbe de violeta que ha pasado ahí un epítome de sacrificio supremo una renombrada cantante con una voz melodiosa un formidable enemigo me cuenta cada historia ay jesús madre que hace mucho tiempo era uno de los reinos yoruba modelada según el arma de los grandes cazadores del pasado imbuida con la esencia después de los a diosa tiene dos modos de disparo el primero de los cuales requiere mucha esencia espiritual vale pero no tengo movidas de estas no joder ya me han metido un teleport cabrón así de la nada esquivar es fácil vale hay que esquivar aquí te parece que nos va a lanzar algo el portal de mejora de guerrero que se encuentra aquí es el pasaje misterioso va a dar aquí estáis para no dormir potencia de encanto salud esto es para comprar es como una tienda de mejoras ojo ¿qué ha pasado? ni idea el portal de segunda oportunidad que se encuentra aquí en el pasaje misterioso en el centro del mando te otorga la capacidad de guardar tu progreso será eso vámonos marzo otro cadáver descansa en paz yo te vengaré no puedo creer que boca del escuadrón daga esté muerto ¿cómo llegó aquí donde está el resto de su unidad? ¿yacubo elilla idris y kate? se lo sabe el nombre de todos uno nada dos aquí uno 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 voy a recargar el arma aquí vamos a disparar la madre que le hizo omotoke está cabreada está cabreada omotoke salgo de la cabeza esquiva tía no esquiva pero que esquives coño para los lados no salte vale hay que esquivar mucho así hay que esquivar mucho antes lol ¿dónde está su umotoke? ay venga cabrón que no no grites no grites no va bien esto nos la hemos cargado adversario derrotado venga matoke para casa no tengo un arco tengo un AK-47 ¿cómo iba a perder? y calentita que te vas venga la munición había más munición por aquí no venga esa munición rica munición rica ¿tendré el máximo de munición? no creo ¿no? vale omotoke muerta un orbe rojo me lo llevo todos un orbe blanco y otro violeta me lo llevo todos me lo llevo ¿esto qué es? nada y otro blanco full orbe chaval un epito joder para testamento se marca mira me voy a dejar aquí el orbe rojo no aquí es por donde nos metemos el TP ¿no? vale creo que era para aquí no por el agua no corro una mierda un orbe violeta sí que tenemos no me jodas ¿qué es esto? una espada hostia por tonto mete la zarpa enigma demuestra tu lealtad al Iluray un reino conocido por sus vastos recursos comercio y entretenimiento solo entonces se te concederá acceso a la puerta de tu destino precaución resuelves enigmas interactuando con las piedras de enigmas correctas algunos enigmas requieren que interactúes con sus piedras en un cierto orden mientras que otros no interactuar con la piedra enigma incorrecta hace que el proceso de enigma falle y se reinicie lo que requiere que comiences de nuevo recursos comercio y entretenimiento recursos comercio y entretenimiento entiendo que recursos comercio y entretenimiento hostia no me jodas esto igual son recursos estos vale recursos esto no sé no sé que coño es comercio dios yo creo que comercio igual será este va y entretenimiento tiene que ser este ya una cabrón no me jodas recursos comercio entretenimiento y que más por por no sé no eso no vale recursos comercio entretenimiento entretenimiento también vale vale lo que son las armas no vale 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 ya todo del mismo rollo la la esencia de orisha oye te prepara para el ritual de la infusión y te otorga acceso a otras áreas del reino de las tribulaciones absorber siempre que te encuentres con ellas para que puedas completar tu busca ok una de nueve vamos cabrón una de nueve no me jodas y es todo el rollo todo el tiempo así entiendo bueno vamos a dejarlo por aquí para que no se haga un vídeo super largo está entretenido no es nada del otro mundo así que nada suscribiros darle a like si os gusta compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo recordad que tenéis mis redes sociales para seguirme por allí y nada tiktok instagram twitter y demás venga nos vemos chau chau